¿Qué es la apropiación de las tecnologías digitales? La apropiación de las tecnologías, principalmente digitales, el seminario de investigación literaria, creo que se ha dado de una manera muy natural como un efecto necesario en la época actual. No surgió, digamos, de una imposición por parte del profesor o por parte de la misma iniciativa del programa o del curso, sino que el tiempo actual, los cambios en la noción de literatura, los cambios en la percepción también de los estudiantes respecto de las transformaciones que tiene la literatura en los entornos actuales, pues dieron origen a esa necesidad de incursionar en las tecnologías digitales para la búsqueda de información en torno a la literatura, pero también para investigarla y comunicar los hallazgos de esa investigación. El seminario plantea como principio que investigamos a partir de cosas que nos gustan. Lo actitudinal tiene una importancia muy grande en la propuesta de investigación literaria que hemos apropiado en este seminario. Esa relación, digamos, que hay con una motivación personal, hace que necesariamente para estudiantes que habitan la contemporaneidad, el diálogo con las tecnologías digitales esté de una manera natural y cotidiana en su manera de concebir el estudio. Yo creo que no solo de la literatura, sino de todas las asignaturas. Y su aproximación a la academia no puede darse sin ese diálogo con las tecnologías digitales. Nosotros partimos de la idea de que ha existido ya un giro documental, una revolución del documento en la investigación histórica y literaria, que hace prácticamente imposible que en la actualidad solo consideremos como fuentes de investigación los materiales impresos. De esta manera, los textos en formatos audiovisuales, gráficos, sonoros, todo este tipo de registros que en el mundo digital circulan con mayor facilidad, pueden ser considerados fuentes de la investigación. Y lo que hice fue que me interesó indagar acerca de cómo se representaba o figuraba la literatura en Instagram, no solo a través de lo que conocemos como literatura y que forma parte de este espacio de redes sociales, sino cómo las personas que utilizan, interactúan con la plataforma, también crean literatura a través de sus fotos, de las publicaciones o textos que la acompañan y sobre todo a través de lo que es la fotografía análoga. Lo que yo hice fue hacer una mezcla entre lo que es un trabajo, una escritura académica como tal, pero en el formato de una revista que me permitía hacer un formato más libre, que me permitía unir lo que era texto e imagen. Entonces hice lo mismo, una introducción, una parte que hablaba de cómo había sido todo ese proceso metodológico. O sea, utilicé cada entrada de texto académico, pero le hice la variación que también permitía a la revista de unir lo que era la imagen con la creación literaria, fuera poética, fuera diario íntimo y también que conversara página con página, utilizando ilustraciones, bueno, haciendo conversar esa suerte de imagen y texto. Y finalmente creo yo que lo más importante de todo este proceso y en lo que sin lugar a dudas las tecnologías digitales desempeñan un papel muy relevante es en lo que llamamos la comunicación de la investigación. Nosotros no resistimos a creer que solamente podemos dar cuenta de los hallazgos de la investigación a partir del llamado trabajo final escrito. Este es solo una modalidad de las distintas que podemos apropiar para comunicar la investigación y devolver nuestras discusiones a la cultura. En esta idea de comunicar la investigación, los estudiantes de este seminario luego de considerar cuáles han sido los hallazgos de sus procesos de investigación elaboran podcasts, páginas web, blogs, revistas digitales, recursos interactivos, documentos enriquecidos con enlaces a distintos recursos también alojados en la web que pueden considerarse materiales de fácil uso para otras personas no necesariamente iniciadas en el estudio de la literatura.